queridos amigos el tema del incremento exagerado en los precios de las motos es algo de lo que todos estamos hablando últimamente atribuyendo estas consecuencias a los concesionarios a las marcas a las ensambladoras a los fabricantes y a los señores que gobiernan este país pero realmente quién de ellos será el causante de estos exorbitantes precios junto a esto finalizando el vídeo voy a mencionar sobre el caballo de troya que prepara a nuestro gobierno para sacarle a nuestras motos otro margen de ganancia más como si no les fuera poco pero también para tratar de reducir la progresiva adquisición y el uso de las motos que día a día toma más fuerza tema del que viniendo de los políticos nos genera indignación pues aparte de ser nuestro transporte contribuye con el distanciamiento social o generador de ingresos mediante la creación de empleos como lo son el servicio domiciliario y la mensajería eso sí primero les voy a aclarar que no sé mucho de economía finanzas o menos de política cosa que no me gusta ni hablar de ello pero en este vídeo obligatoriamente tendré que referirme a este último término para poder explicarles las consecuencias negativas de las que estamos expuestos próximamente como moteros en este país antes de hablar de las nuevas restricciones y medidas que prepara el gobierno debo explicarles otros motivos adicionales que han hecho que tener una moto sea más costoso el año 2021 ha sido irregular en el mundo de la industria pues la fabricación de vehículos se ha visto afectada por un sinnúmero de factores negativos que han aumentado el precio final de las motocicletas y todos sabemos que esto se generó por el efecto post pandemia donde los precios se han aumentado 8 veces con respecto a las tarifas percibidas antes de la pandemia del kobe 19 por eso amigos vale la pena hacer un pequeño recuento y análisis de los eventos más importantes que han causado esto en primer lugar la pandemia el miedo al contagio del kobe en los transportes públicos para aquellas personas que aún no tenían un medio de transporte personal los hizo buscar rápidamente una opción de movilidad a costo accesible como la motocicleta pues ya era aceptable que los recursos económicos del promedio las familias estaban siendo afectadas para pensar en adquirir automóvil como transporte personal y así protegerse del contagio recurriendo con menos inversión a la compra de motos lo cual llevó a una gran demanda de estas máquinas habiendo muy poca oferta pues los proveedores de materias primas y fabricantes de vehículos habían parado su producción lo cual causó este desequilibrio entre la oferta y la demanda después de esto no ha habido un mes desde que empezó la pandemia en que una compañía pueda decir que tiene el 100% de producto acorde a la demanda por otro lado la motocicleta desde hace años atrás se está volviendo el medio preferido por los colombianos para transportarse tendencia que se confirmó el año pasado en nuestro país cuando las ventas alcanzaron un récord histórico de 741 mil 819 unidades vendidas y de esta cantidad 720 mil 186 fueron menores a 250 centímetros cúbicos o sea que buena parte de estas ventas son motos de menos de 125 centímetros cúbicos es decir las más populares para el trabajo y el transporte en la ciudad que están exentas de impuestos y con un costo de swap asequible en segundo lugar la crisis de los contenedores y fletes la crisis logística global que tiene estancado el movimiento de los puertos trabajando a media marcha buques en standby escasez de contenedores lo que conlleva el represamiento de productos manufacturados y materias primas represadas en grandes bodegas esto no significa que los contenedores se hayan agotado sino que están en otro lugar donde no deberían estar para gran escala causa el aumento de la solicitud de servicios logísticos tanto así que los fletes del transporte se han elevado hasta en un 100% no solamente aquellos relacionados con el servicio marítimo incluso con el terrestre también todo esto está causando retraso e incremento en el costo de la producción esta situación logística es algo que ha impactado de la misma manera a muchas compañías convirtiéndose en uno de los mayores retos a administrar para los líderes de las empresas tanto así que algunas compañías han sacrificado sus márgenes de ganancias para poder ofrecer precios razonables a los compradores por otro lado también hay marcas de motocicletas emergentes o de gamas bajas fabricadas en países con reducidos costos de manufactura como lo es china donde su enfoque tecnológico permite darle más a los usuarios a cambio de la misma inversión entre estos uno de los resultados son las únicas motos 100% fabricadas para las necesidades del usuario colombiano y la geografía de nuestro país también hemos visto escasez de repuestos porque las marcas prefieren vender motos que repuestos lo que nos redirecciona a una demanda completa satisfecha pero muy insatisfecha a nivel particular de ciertos productos en el caso nuestro lo que nos ocurre es que nos vamos agotando por pedazos en tercer lugar la escasez de materiales la escasez de los diferentes componentes ha llevado a una producción lenta y una demanda cada vez más grande de elementos esenciales como por ejemplo los productos electrónicos chip y microchips metales como el acero y el hierro solo por no mencionar también el incremento de precios y la escasez de los minerales ahora mientras se soluciona el abastecimiento de un insumo al mismo tiempo escasea otro todo esto ha mantenido la manufactura de motos limitada algo que ha afectado directamente a los países fabricantes y consecuentemente al bolsillo de los consumidores en cuarto lugar medio de transporte además del temor al contagio el duro reto que enfrentan los sistemas de transporte masivo en todo el país cuyos costos también subieron exageradamente y medidas como el pico y placa extendido para automóviles la moto se ha convertido en una alternativa para los que tienen que dejar su carro mientras que para otros más que un medio de transporte han convertido su moto en un generador de ingresos reconocidos como lo es el servicio de domicilios la mensajería y también el mototaxismo por otro lado los ciudadanos nos hemos dado cuenta que no hay nada más asequible y eficiente en movilidad que una motocicleta aunque nuestro gobierno no ha querido aceptar que las motocicletas son una solución importante a la movilidad de lo contrario están haciendo lo posible por sacarnos de las calles temas del que voy a hablar enseguida en quinto lugar nuevos impuestos y restricciones por lo pronto la alcaldesa claudia lópez ha pedido no comprar más carros y motos y amenazó con que si esto ocurre tomará medidas con ponerle costos mayores a las motos tal vez serán nuevas medidas que aplicarán inicialmente para la capital pero posteriormente serán tomadas en el resto del país entre los nuevos modelos que se plantea es la imposición de impuestos para motos de menos de 125 centímetros cúbicos y un incremento para las motos mayores a esta cilindrada también se estudia el proyecto de pico y placa temporal para las motos de transporte particular con la excusa de reducir la contaminación ambiental pero bien sabemos una vez tomada esta medida no la quitarán después este es el gran caballo de troya que nos tiene preparadas nuestra alcaldesa por otro lado para las motos que pertenecen al servicio de abastecimiento mensajería y otros usos esenciales deberán pagar un impuesto o permiso de circulación diría yo que estas nuevas medidas en estudio no es tanto por controlar la alta demanda de motos o reducir la contaminación y la movilidad porque como dije anteriormente de lo contrario las motos son una solución para agilizar la movilidad estas medidas serán más bien porque el gobierno se han dado cuenta que el transporte de moto es un segmento jugoso y que viene en crecimiento y no lo han podido explotar a fondo como si fuera poco después de las diferentes causas del incremento del precio de las motos estamos expuestos a ser obligados a pagar los nuevos costos por parte de nuestro gobierno y eso ni porque gozáramos de una buena infraestructura vial eso sin mencionar las restricciones puestas ya en otras ciudades y la estigmatización por parte de nuestra fuerza pública más encima de esto como si fuera poco otro tema que preocupa es el encarecimiento del costo de vida o inflación llevando a la depreciación de nuestra moneda por un lado el gasto público originado por atender la pandemia y la detención de algunos sectores industriales y muchos otros factores relacionados con la división económica han puesto el dólar muy cercano a los 4 mil pesos lo que aumenta el precio de las importaciones y consigo a todos los productos de la canasta familiar y motopartes que se negocian en el extranjero dando como resultado la subida representativa de los precios queridos amigos moteros hay que estar atentos porque en estos próximos días conoceremos los resultados de las nuevas medidas que se tomarán durante esta semana por parte de nuestros queridos políticos representantes de nuestro país ante el mundo bueno para finalizar no vayan a pensar que precisamente elabore este vídeo en tiempo de campaña política parceros muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo si te gustó esta información dame un like comparte con tus amigos suscríbete y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de toda la información relacionada sobre motos hasta una próxima